Tengo un gozo y alma, un gozo y alma, un gozo y alma Un gozo y alma, un gozo y alma, un gozo y alma Un gozo y alma, 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 un ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad, libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad, libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? 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 ¡Gracias por ver el Espíritu de Dios!